Hola muy buenas bienvenidos de nuevo a Stagecoach aunque el otro día hicimos un vídeo de meta de sobre cómo iban los ejércitos actualmente ha sacado aquí lo que es una segunda tabla que me parece interesante porque esto pone aquí AOS 3.1 que realmente son los últimos resultados y bueno antes de nada vamos a recordar aquella gráfica o aquella tabla mejor dicho de enero en la que veíamos esto es decir mucho amarillo cuando esto continúa hacia la derecha pero que veíamos mucho stormcast si cogemos lo mismo hasta que aquí en febrero tenemos esto veis mucho se vuelve a ver mucho serafón aunque igualmente hay mucho pues stormcast pone aquí en la parte de abajo dice cuatro facciones de 25 tienen un 67% de los resultados de cuatro más es decir que cuatro facciones están extremadamente fuertes y bueno a lo mejor también estamos hablando que con pocos datos realmente faltan pero vamos a ver ahora aquí a ver la aquí esta es la tabla ampliada y vale porque dice esto lo dice sobre todo por la segunda tabla la segunda no la tercera perdón entre la segunda y la tercera sobre todo la tercera que es la de cuatro más veis hay que stormcast está lo que sé intratable es decir está teniendo resultados muy buenos realmente ya no sólo por el tema de dragones sino antes de que sale hay listas ahí que realmente no llevan los dragones pero obviamente la llegada de dragones les ayudó muchísimo estamos están viendo en las listas entonces pues bueno ahí están los datos es un ejercito que ahora mismo es lo top del momento serafón a pesar de que parece como que se estaban desplazando un poco precisamente a favor de los stormcast serafón ya viste este último fin de semana que ha estado ahí arriba sazanderlizar es muy bueno stormcast que tiene ese daño 2 daño 3 en las armas pues ahí parte del daño se es paliado pues con menos uno no es uno al daño y y bueno tenemos or war clans que bueno ya habíamos dicho también que no está no está muerto ni sepultado simplemente que hay otras facciones pues que han crecido también pero or war clans sigue estando ahí arriba en la grafica cuando hemos hemos hecho la tier list los he puesto creo que si no me equivoco en tierra y decía que es un ejército que que claro a ver es como todo es un libro muy amplio y no se juega y muchas cosas que realmente no dan para ser súper competitivas como pueden ser pues los stormcast que se meten ahora dragones fulminators incluso los dos o vanguard raptor se tengo visto también son unidades muy buenas que son unidades que están usando extensamente en stormcast pero es que en cities of sigma además una de las últimas listas llevaba fulminators y dragones es decir y bueno yo llevaba los crossbowmen los ballesteros ballesteros de propios de cities of sigma me refiero los free guild entonces tenía algo de disparo obviamente es muy poquito pues no era demasiado relevante por lo menos aquellas listas o sea aquella lista y luego tenía los dragones que te los iba a te los podía lanzar ya en turno 1 más los fulminators que también se iban a iban a sacar a salir por un borde iban a mover disparar o sea iban a disparar mover y luego la carga además te lo hacía muy bien porque no tenías forma de redesplegar y con eso te podía hacer pues un triple ataque uno así un poquito del disparo que el disparo realmente no es del tanto de los ballesteros sino como ballesteros más dragones más fulminators todo va sumando y luego las cargas de los de lo mismo de los dragones y los fulminators entonces eso tenía tiene un daño tan devastador que salvo que consiguieras estar muy bien protegido muy apantallado no tenías forma de contrarrestarlo aparte no le podías matar a los fulminators que los tenía ya en despliegue rápido los dragones te los puede poner bastante lejos y por lo tanto lo dicho que salen listas muy potentes incluso ya no hace falta tener listas así sino otras ya directamente iban con dragones también los sacaban por el borde disparaban o se movían y todo eso y con fulminators que realmente pegan un poco más aunque bueno es una tiene una función un poquito distinta también por eso digo que city of sigmar aunque hay gente que considera que no es un ejército que está que está para estar ahí arriba realmente tenéis que pensar como no sé imaginaos como os y arcas os y arcas no es lo mismo jugar contra mortis pretorian que jugar contra crematorians por ejemplo son distintos distintas funciones distintas distintos poderes diciendo todo de acuerdo entonces aquí un poco igual city o sigmar puede sacar listas muy potentes nurgle nurgle en argel un ejercito que bueno hay gente que ya considera que es un ejército unos rivales abatir yo quizás que lo puse en tier a menos porque decía que no estaba seguro si realmente era un a completamente ahora mismo así que diría que es un a completamente ha demostrado en los torneos que va bien las unidades con las reglas de en defacción que tiene son sólidas y y bueno seguramente cuando haya rebalanceo de puntos alguna cosa subirá no voy a decir cuáles porque sería un poco aventurarme aunque bueno creo que las moscas por ejemplo moscas mortales posiblemente sean de las candidatas a subir pero bueno hay otras cosas por ahí que es bastante más discutible los gusanos por ejemplo que sin embargo no están viendo están viendo lo que es la patata pero no de todos modos no creo que la gran inmundicia costando casi 500 puntos como cuesta no creo que la en el sentido que la gran inmundicia te da cosas como por ejemplo tener un general que tiene aguante es decir le casi le estás denegando la táctica al rival por lo menos no de no puede hacer fácilmente salvo que te machaque bastante va a ser y con el rasgo de nurglings de menos uno a ser impactado pero creo que eso que podrían que subirán alguna otra cosa y bueno dentro también de todo esto tenemos hijas de kane que está ahí arriba si no está ahí en ese top o esa zona tan alta pero si está potente y vemos ahí bueno ya a partir de ahí pues bueno sonso vegemath que también está así que están de arriba a pesar de esa gran bajada que viene de otros batletons que han subido de hecho salvo ser a fondo veis que todos los batletons que están por ahí por encima han tenido renovación bueno hijas de kane los demás han tenido renovación porque citro sigmar ha tenido renovación con las miniaturas stormcast lo que lo que se ve por ahí pues es eso el resto de ejércitos está bastante más desplazado a pesar de que puedan tener ahí a algún 401 o así o bestes del caos que sí que los tiene ahí pero que yo sepas con las reglas antiguas no sé si a lo mejor alguno de ellos es con las reglas nuevas pero sí que vemos ahí una gran diferencia de los ejércitos que no están llegando ahí arriba no tienen forma de llegar o llegan muy muy poco y en parte es pues por estos ejércitos están dominando ya veis hay mucha diferencia aparte también siempre hay que tener en cuenta lo que os comentaba de que hay ejércitos que son más jugados que otros y eso también tiene una importancia alta de acuerdo es decir eso tiene es muy relevante eso entonces pues bueno nada lo dicho no me voy a alargar más lo que es en el vídeo hay una predominancia de los últimos battletons sobre todo salvo si cosas puntuales como es como seraphone o hijas de kane que tienen el battletons hace algo más de tiempo que bueno hijas de kane tampoco es tan antiguo aunque se lo van a renovar entre de poco pero los demás son esos renovados y si los signos son renovados pero los war scrolls y bueno eso gran predominancia de esos battletons de la zona alta veremos cómo va avanzando bajada de lumines que ha estado ahí arriba y ha pegado una buena bajada legión del primer príncipe así como veis que ha tenido por ejemplo 3500 es un ejército que sabemos que es poco jugado no es tan poco fácil de jugar no es simplemente ala meto errores y ya está ya tiene más cosas y aún así pues bueno está ahí de la mitad para arriba y si veis en 5 más es el tercero que veis la importancia que tiene de ese ejército que no es que aquí faltan datos eso siempre bueno en cualquier comparativa siempre faltan datos aquí faltaría eso también tener en cuenta las partidas jugadas para también darnos cuenta de que este ejército está más arriba de lo que parece es más competitivo de lo que parece y bueno no y bueno todo lo dicho si tenéis alguna duda o lo que sea lo dejáis en comentarios y lo hablamos pero ya veis que está habiendo un gran cambio y bueno a ver cómo cómo sigue esto así que nada espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima